Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a discutir a Audra Bear. Nunca respirar fue tan en concordancia con la temática de este video porque Audra es una influencer, porque tiene una presencia online, que asegura que vive del aire. Y vengo viendo esta noticia como hace algún tiempo, como que la ignoraba porque digo, no puede ser cierto, debe ser como una fake news, debe ser una exageración, no quería perder totalmente mi fe en la humanidad, pero es cierto. Mujer asegura no comer alimentos y vivir del aire. Una estadounidense de 25 años asegura que mantiene una dieta carente de alimentos sólidos y basada en la energía de la respiración. Audra Bear, oriunda del estado de Minnesota, afirma que su estilo de vida es pránico y que puede vivir del aire, debiendo únicamente beber líquidos en forma ocasional. A ver, qué sé yo, sí, que cada uno haga de su culo una flor si quiere, ¿no? Ponele. La mujer sostuvo que ha mantenido su ayuno de alimentos sólidos por periodos de hasta más de tres meses. Ayuno de alimentos sólidos, quiere decir que solamente tomaba líquidos y aire aparentemente, o sea, quién no. Anteriormente realizó dietas veganas y crudiveganas, hasta que ocho meses atrás comenzó a seguir este estilo de vida basado en obtener la energía necesaria del propio medio ambiente mediante la respiración. Mi. Es muy gracioso para mí porque siempre utilizo eso como vivir del aire del sol, vivir del aire del sol, cuando no tengo un mango y qué sé yo qué, pero es como que algo quiero comer de vez en cuando, algo, o sea. Según escribió Baird, dedica tres horas diarias a realizar ejercicios de respiración a los que únicamente le agregan en determinados momentos el consumo de tés, jugos o batidos frutales. La estadounidense asegura que solo ingiere alimentos sólidos cuando tiene reuniones sociales, aunque lo hace por entretenimiento y no para cumplir la necesidad fisiológica. Esta persona está enferma. No hay otra explicación. Porque aparte estuvo, me encanta cuando hay que lo que, lo más natural de la naturaleza y qué sé yo, en la naturaleza no tenés smoothies, no tenés batidos de frutas, no tenés té en la naturaleza, así como automáticamente. Lo natural sería comerte una fruta caída del árbol, comerte algo de la tierra, eso es natural. No es natural vivir a smoothies y aire y yoga, o sea. Y me encanta este desarrollo de que primero era vegana, crudivegana y luego pasó esto. Vamos a terminar de leer esto y qué sé yo. Alimentarse de la fuerza vital que la rodea, como una especie de sucubus, ¿no? Como una especie de vampiro energético, implicó que en estos 8 meses la mujer de 25 años haya experimentado una pérdida de peso. Y sí, mamita. Ver comparte las dietas que sigue en su cuenta de Instagram, ahí quería llegar. Aunque aclara que su intención no es que sus seguidores copien su estilo de vida. Bueno, no deberías venderlo en Instagram entonces. Porque su Instagram es el típico Instagram, no es así como que, ah, bueno, así como toda humildad y qué sé yo. Es como, mírenme, miren mi cuerpo, miren lo que hago, perfección, vida sana. Viste el típico Instagram que vende un estilo de vida como si fuesen superiores o estén un paso más allá de nosotros porque su vida es mejor de alguna forma. Así que no se crea que, o sea, sí quiere que la gente la siga e incluso tiene también un canal de YouTube. Ay, estoy re enojada. También tiene un canal de YouTube y da consejos sobre este estilo de vida que ella lleva, que es claramente enfermizo. Sin embargo, distintos nutricionistas han advertido acerca de los riesgos que conllevan seguir una alimentación de este tipo. Ante el medio citado previamente, la científica Helen Gibson Moore indicó que de mantenerse en el tiempo este estilo de vida, el cuerpo comenzará a perder nutrientes indispensables para la salud. O sea, es como que esto es 2 más 2, son cosas básicas que aprendes en la primaria. En tanto que no hay certezas de que esta dieta ayuda a prevenir enfermedades. Audra Bear, vamos a ver su Instagram. No tiene así millones de seguidores, por suerte, pero tiene más que yo incluso. Dice, love and gratitude, bread work, panic living. Y dice, especialista en ayunos y, bueno, desintoxicación, detox, esas boludeces de como que creemos que estamos sucios. Esto es realmente como una enfermedad. Esa obsesión por creer que estás como invadido de toxinas y cosas. O sea, come sano, toma mucho líquido, hace ejercicio y ya está. No hace falta que hagas un ayuno de 20 años para sacarte las toxinas del cuerpo. Y su Instagram es el Instagram de una persona que vende una imagen, o sea, como de perfección y como de... Como que estoy un paso más allá de que vos. Es así. Dice, la vida es perfecta, abundante y bella en todos los sentidos. Disfruta el viaje, hija de ramil puta. Hasta dudaba hacer este video para no darle más, como se dice, promoción, ¿no? Mientras más respirás, menos necesitas. Yo no voy a decirlo porque no quiero que este video sea desmonetizado. Pero ustedes saben muy bien qué es lo que le pasa a esta chica. Déjenlo en la sección de abajo. Encima que últimamente, justo que fue, no sé si a principio de este año, fue que hubo un montón de casos de todos estos youtubers, influencers, que eran crudiveganos, veganos, que tomaban smoothies y todo. Ahí sí, la gran vida sana, la, la, la. Y al final eran todos... Díganlo ustedes. Todos tenían sus problemas internos muy, muy graves que hay que tratar con especialistas. Y no con esto de, de repente, creerse especialistas en vida sana y vivir del aire. Ay, me indigna tanto. Me indigna tanto. Porque yo cuando busqué Bretarian en Google, en la compu me salió como otro término, como de alguna especie de monjes o lo que sea. A ver. Inedia. Ahí está. La Inedia también llamada respiracionismo y aerivorismo. Es la aerivorismo. Es la abstinencia de alimentos durante un tiempo superior al que puede resistir el cuerpo humano. Se suele emplear en referencia al supuesto ayuno absoluto místico de los ascetas. Los Bretarians, estos acá, afirman que la comida y a veces el agua no es necesaria para la supervivencia y que los humanos pueden ser sostenidos únicamente por el prana, la fuerza virtual vital del hinduismo. Según Ayurveda, la luz de los soles, la luz del sol es una de las principales fuentes de prana y algunos practicantes creen que una persona puede sobrevivir solo con la luz solar. Los términos, siempre esto que digo, vivir del aire del sol. Los términos respiracionismo o Inedia también pueden referirse a esta filosofía cuando se practica como un estilo de vida en lugar de una dieta habitual. El respiracionismo es considerado una pseudociencia mortal por parte de científicos y profesionales médicos y cualquier persona con dos dedos de frente. Y varios adherentes de estas prácticas han muerto de hambre o deshidratación. Es un hecho establecido que los humanos necesitan alimentos y aguas para sobrevivir. Dos más dos, cuatro. A ver, que esto, yo no quiero acá ser así como que, hacérmela, no sé qué qué. Ustedes se dan cuenta de la estupidez que es esto, lo idiota que suena. Y esta mina comparte sus videos y publicaciones y cosas promoviendo este estilo de vida. Dice que ella no lo promueve, pero si no lo promueves, no lo mostrees en las redes. Entonces, no digas, esto es bueno, esto me hace sentirme mejor con mi cuerpo, me hace estar más flaca, me hace tener piel más linda. Porque eso es lo que hacen sus redes sociales. Y eso es una forma de promoverlo. Si no, no los muestres, mostrar, qué sé yo, cuando salís acá va a pasar el perro, mostrar cualquier otra cosa. Pero no, su canal de YouTube, que también es un canal de YouTube, y su Instagram se refieren solamente a este estilo de vida. Que a ver, que si un monje en la India o alguno de estos místicos tienen ganas de hacerlo y viven de eso, buenísimo, tendrán sus motivos espirituales para hacerlo y allá ellos es su vida. Pero ella lo hace por los motivos incorrectos. O sea, no es un monje que vive en la India meditando. Es una persona que está sacándose fotos todos los días, mirando su cuerpo y disfrutando de cómo se ve su cuerpo. Y ya sabemos de qué trata todo esto, ¿verdad? El ayuno durante periodos prolongados conduce a la inanición, la deshidratación y la muerte eventual. En ausencia de ingesta de alimentos, el cuerpo normalmente quema sus propias reservas de glucógeno, grasa corporal y músculo. Los respiratorios, o sea, estas personas, afirman que sus cuerpos no consumen estas reservas mientras ayunan. Sí, tú, cómo no. En otros casos, unas personas han intentado sobrevivir solo con la luz solar, solo para abandonar el esfuerzo después de perder un gran porcentaje de su peso corporal. Ay, qué tan enfermo hay que estar, por Dios. Pero esto, como digo, tiene como su origen en cuestiones culturales, espirituales, religiosas, los que sea, de la India. Y es como esto que digo, si sos una persona que tiene por algún motivo este tipo de, lo que sea que es esto, este estilo de vida, y querés matarte o querés intentar vivir del sol, eso está genial. Pero si lo promovés en las redes, siendo las redes un antro de perdición. Porque, o sea, la internet es una cosa muy maravillosa. Es como que puede haber cosas muy, muy hermosas, conocer artistas y músicos y películas y esto y lo otro. Y también es un centro para que toda la gente enferma se retroalimente entre ella. Entonces, por eso es tan peligroso. Y por eso estoy tan en contra de esta mina en particular. Y la mejor forma es como, a ver, ni siquiera promover sus redes, ni decir su nombre, ni nada. Porque sé que un montón de gente enferma que esté cegada por su enfermedad en este momento va a ir, tal vez, cegada a creer lo que dice esta mina, de que puede vivir tres meses solamente respirando, practicando la respiración y que no tiene hambre y qué sé yo qué. Porque, chicos, si tienen problemas con su imagen, con su peso, no se siente bien, lo que sea, vayan de especialistas que se dediquen a eso. Vayan de médicos, nutricionistas, psicólogos, etc. Es así. No prueben cosas mágicas y místicas porque la verdad que ni da porque se terminan generando un daño a veces irreversible tanto en su físico como en su mente. Y por suerte esta mina no tiene muchísimos seguidores, pero la verdad que tampoco me sorprendería si de repente tiene un millón de seguidores. Porque qué tanta diferencia hay entre ella que toma smoothies y respira aire y así mantiene su vida sana y su cuerpo delgado y qué sé yo qué, con una mina que tiene otro tipo de dieta restrictiva y lo promueve en las redes sociales, ¿no? Porque básicamente es más o menos lo mismo, es una dieta hiper restrictiva, al igual que son los crudiveganos o los veganos o por ahí algunos otros, no sé, alguna otra dieta del estilo. A ver, que obviamente los veganos tienen sus cuestiones éticas y morales y es otra por otra cosa también, pero si es verdad y lo sabemos que mucha gente usa la excusa de el veganismo o lo que sea para hacer dietas muy restrictivas porque tienen problemas con su imagen corporal. Es eso y yo creo que esta mina simplemente es un caso más de eso. Por ejemplo, el último video que subió se llama así, mientras más respiras menos necesitas. What the f***. Lo peor es que lo mejor que creo que puede llegar a pasar es que esta chica directamente toque fondo y se dé cuenta de que lo que está haciendo está mal y cancele todas sus redes sociales o se dedique a otra cosa o cambie la temática de sus redes, pero me preocupa mucho la gente que va a caer en esto porque no hay mucha diferencia con... No quiero decirlo, no quiero decirlo porque me van a desmonetizar el video, pero ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Incluso, mientras más leo, parece prácticamente una cosa tan... Chicos, es prácticamente una locura. Dice, Ay no, ¿se imaginan esa nena creciendo en ese ambiente en la que su mamá crea? ¿Qué? ¿Qué vive del aire y del sol? En 1999 se ofreció para ser monitoreada de cerca por el programa de televisión australiano 60 minutos durante una semana sin comer para demostrar sus métodos. Declaró que le resultó difícil el tercer día de la prueba porque la habitación del hotel en la que estaba confinada estaba ubicada cerca de una carretera concurrida, lo que le causaba estrés y contaminación que impidió la absorción de los nutrientes necesarios del aire. Los nutrientes necesarios del aire. Pedí aire fresco. El 70% de mis nutrientes provienen del aire fresco. Ni siquiera podía respirar. ¡Ay, por Dios! El tercer día de la prueba se trasladó a un refugio en la heladera de la montaña donde su condición continuó deteriorándose. Después de que esta mujer había ayunado durante cuatro días, Berries Wink, presidente de la sucursal de Queensland, la asociación médica australiana, la instó a detener la prueba. Se estaba matando a sí misma, o sea. Según Wink, las pupilas de Jean Hasmuhim estaban dilatadas. Su discurso era lento y estaba bastante deshidratada, probablemente más del 10% llegando hasta el 11%. Su pulso es aproximadamente el doble de lo que era cuando comenzó. Los riesgos si avanza más son insuficiencia renal. El programa sería culpable si la alentara a no continuar. La prueba fue detenida. Wink dijo, desafortunadamente hay algunas personas que pueden creer lo que dice, y estoy seguro de que son solo unas pocas, pero creo que es bastante irresponsable que alguien trate de alentar a otros a hacer algo que es tan perjudicial para su salud. Bueno, a ver, hay claramente gente que lo ha intentado de todos los tipos y colores, y que defienden realmente este estilo de vida, o práctica, o dieta, o lo que sea que es. Entonces, seamos realistas, la ciencia dice lo contrario, no hay nutrientes en el aire, no puede solamente vivir del aire y del sol. A ver, si por ahí lo haces para meditar, por cuestiones, no sé, raras, o lo que sea, qué sé yo, puede ser, pero no hay que hacerlo por los motivos equivocados. Para mí estas personas están claramente como, no es una cuestión así de la meditación, y estar como unidos con el planeta y todo ese tipo de cosas, sino que simplemente se sienten mal con su cuerpo y están buscando excusas para no comer. Sencillamente es eso. Así que sí, mi fe en el mundo está totalmente perdida cuando leo sobre este tipo de casos. Díganme ustedes qué opinan en la sección de abajo, y eso va a ser todo por hoy. Recuerden suscribirse si todavía están suscriptos, y activar la campanita, así recibirán una notificación cada vez que subo un video. Recuerden darle like al video si les gustó y compartirlo con sus amistades, y síganme en sus otras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, etc., en mi otro canal. Y eso va a ser todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete!